En la antigüedad, la muerte tenía un significado muy distinto a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Por eso los rituales funerarios que se les realizaba a las personas importantes que fallecían, solían ser una despedida muy especial, pero además, también se llevaban al más allá sus más preciados tesoros. Por eso, en este video te mostraré objetos extraños encontrados en tumbas. La tumba del antiguo rey egipcio Tutankamón es uno de los descubrimientos más famosos de la arqueología moderna. Howard Carter lo halló en 1922 en la famosa tumba del Valle de los Reyes. Esta contenía todo lo necesario para garantizar al faraón una vida apacible y segura en el más allá. Desde la prehistoria, los egipcios enterraban el cuerpo de un difunto junto a objetos que se consideraban necesarios para la supervivencia en la otra vida, como cuencos de cerámica con comida, un elemento ornamental y utensilios como cuchillos o paletas. Otras piezas, por su parte, evocaban la condición divina del faraón, considerado en vida como la encarnación del dios Horus. A su muerte, se convertía en Osiris, la deidad del mundo de los muertos. Una necesidad importante también era la vestimenta, de ahí la presencia de numerosas prendas. Sin embargo, lo más relevante para el faraón era su trono. Este estaba hecho de madera con un revestimiento en oro, y en el respaldo se presentaba un dibujo en el que aparecía sentado en su silla con su mujer, Anke Senamón. Antes de su descubrimiento, se pensaba que el cuerpo de Tutankamón podía ser azul, por su pasión por el lápiz lazulí. Un nuevo hallazgo arqueológico sorprendió en una antigua capital china. Se trata de 24 tumbas que tienen 3.000 años de antigüedad. Se estima que pertenecieron a un clan de aquel entonces. Las mismas incluyen restos de guerreros, caballos de guerra y cientos de objetos en perfecto estado de conservación. Pertenecen a la época de la dinastía Shang. Respecto de a quién pertenecen los restos hallados, los arqueólogos determinaron que el lugar era muy importante para el clan, llamado C. Esto lo pudieron afirmar por las inscripciones que encontraron en algunos elementos de bronce ubicados en el interior de las tumbas. Se consideran parte de los primeros registros de escritura en toda China. Pero esta comunidad tenía costumbres muy macabras. Un estudio de la Universidad de Pensilvania explicó que para aquel entonces la práctica de ofrecerse como voluntarios para ser enterrados vivos en los funerales de sus amos era una práctica común en esa dinastía. Importantes hallazgos se produjeron en la provincia de Daquilia, norte de la capital egipcia. Las personas que trabajaban en el delta del Nilo han descubierto docenas de raras tumbas que datan de un periodo anterior a la aparición de reinos faraónicos de Egipto. Dentro de ellas han encontrado curiosos objetos. Las llamadas tumbas de puto eran pozos de forma ovalada con los cadáveres colocados en el interior en una posición en cuclillas, principalmente en el lado izquierdo con la cabeza apuntando hacia el oeste. La misión también encontró un grupo de jarrones de cerámica, aretes y amuletos, especialmente de escarabajos, algunos de los cuales estaban hechos de piedras semipreciosas y joyas. Evidentemente, los egipcios le daban mucha importancia a la apariencia. Una tumba ubicada cerca de una carretera entre un pub y un supermercado en Inglaterra ha sido calificada como la versión británica de la sepultura de Tutankamón por increíbles artefactos encontrados en ella. El lugar fue identificado por obreros que trabajaban en una construcción en la localidad de Prittlewell. Aunque el lugar era evidente que se trataba de un sitio funerario, lo cierto es que no encontraron demasiados cuerpos. Los únicos restos humanos que se hallaron allí fueron dientes. Sin embargo, los encargados de la excavación arqueológica señalaron que podría tratarse del sitio donde fue sepultado un príncipe del siglo VI, y además sería el ejemplo más antiguo de una tumba de la realeza de los cristianos anglosajones que habitaron la isla. Los restos de una estructura de madera albergaban unos 40 artefactos muy valiosos y raros. Entre ellos se cuenta una lira y una caja de unos 1.400 años de antigüedad, que se cree que es el único ejemplo de trabajo artesanal de madera pintada de este periodo que se puede encontrar en el Reino Unido. También se hallaron monedas de oro, un adorno de plata, vasijas de vidrio decorado y una anfora que se cree que llegó desde Siria. Un equipo de especialistas halló 400 tumbas perforadas en una roca que datan de hace 1.800 años y forman parte de una de las mayores necrópolis del mundo excavadas en piedra. Los expertos encontraron las tumbas en la antigua ciudad de Blandus, situada a pocos kilómetros al este del mar Egeo, en la actual Turquía. El director de la excavación aseguró que las tumbas estaban repletas de sarcófagos, muchos de los cuales contenían los cuerpos de familias enteras. Pero lo que realmente llamó la atención esta vez es algo diferente. Si bien algunas tumbas aún conservaban diversos objetos como espejos, diademas, anillos, brazaletes, instrumentos médicos y lámparas de aceite, lo realmente valioso son las pinturas que las recubren. Los techos y las paredes de las cámaras funerarias estaban decorados con coloridos e intrincados frescos. Y aunque muchas se han deteriorado con el paso de los milenios, los murales de algunos sepulcros todavía son visibles. Los dibujos están cubiertos por una capa de hollín debido a los incendios de la época. Tras una enorme tarea de varios arqueólogos, se han desenterrado ni más ni menos que 250 ataúdes de madera pintada y un cofre de bronce con 150 estatuas del mismo material en la necrópolis de Saqqara. Las estatuas representan antiguas deidades egipcias como Bastet, Anubis y Osiris, entre otras. Así como se encontraron instrumentos utilizados durante los rituales de Isis, también se descubrió una estatua sin cabeza muy bien tallada. Por otra parte, se encontraron una colección de cosméticos que incluye peines, delineadores de ojos, recipientes, pulseras, aretes y collares de semillas, junto con algunas herramientas utilizadas en la vida cotidiana. Pero lo más importante es que desenterró una colección de ataúdes de madera intactos, pintados con momias dentro de pozos funerarios, junto con amuletos, cajas de madera y estatuas con caras doradas. La muerte era realmente importante para los egipcios. Esta misión arqueológica ha estado trabajando en esa área de la necrópolis desde hace unos años, y hasta ahora ha realizado varios descubrimientos. ¿Crees que seguirán encontrando más reliquias? En un cementerio de la capital de la provincia china de Jiangxi, los arqueólogos han encontrado en un mausoleo una caja que contiene muchísimo oro en diferentes variantes. En primera instancia se encontraron 310 monedas y 25 lingotes. Sin embargo, los trabajos de investigación dentro del mausoleo todavía no han finalizado. El equipo de especialistas continúa con su labor en la cámara principal del sepulcro, que se encuentra situado en el mayor campo santo de esta dinastía. Se trata de una superficie total de 4.000 metros cuadrados que alberga 8 tumbas. Además del gran tesoro de monedas y lingotes de oro, se han extraído diversos artilugios de valor, entre los que se encuentran un retrato de Confucio, miles tabletas de bambú, lámparas de bronce y un tablero de Xiang Yi, que sería algo así como el ajedrez chino. Según las mediciones que se han realizado, cada moneda tiene un peso promedio de 250 gramos y alcanzaría un valor aproximado en torno a unos 8.500 dólares, basado en el precio del oro en el mercado actual. Luego de ver todos estos tesoros desenterrados en las tumbas de sus dueños, dime, ¿qué objeto preciado te llevarías a tu tumba? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.